Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Vos es Personas con Discapacidad. Yo soy su amiga Carla Vázquez y me da gusto que nos acompañen en esta nueva emisión. El día de hoy vamos a hablar de sexualidad de las personas con discapacidad y para ello nos acompaña la psicóloga y sexóloga Isek Alvear. Así que quédense con nosotros que ya vamos a dar inicio a Vos es. ¡Vamos! Ya les decía que hoy vamos a hablar de sexualidad de las personas con discapacidad y para hablarnos más acerca de este tema tenemos a la psicóloga y sexóloga Isek Alvear. ¿Quién nos ha preguntado qué es sexualidad? ¿Cómo influye el erotismo en las relaciones? Bueno, pues ella nos va a aclarar estas y otras dudas. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Carla, buen día. Contenta de estar con ustedes una vez más. Y bueno, vamos a hablar de este tema tan importante, ¿no? Que es sexualidad en las personas con discapacidad. Vamos a empezar definiendo lo que es la sexualidad. Bueno, la sexualidad va a englobar aspectos biológicos, psicológicos y médicos, ¿sí? De lo que es la vida sexual, el sexo. Cuando nosotros hablamos de sexo, generalmente la gente piensa en aspectos coitales. Inmediatamente pensamos en una relación sexual. Sin embargo, bueno, va mucho más allá, ¿sí? Como lo decía, aspectos psicológicos y sociales también van a influir. Es decir, lo que la gente piensa de mí por ser mujer, por ser hombre y cómo yo me siento con esto. Ahora, si lo sumamos a la cuestión de la discapacidad, imagínate si ya con el hecho de ser una mujer o una persona sexuada y que es tan complicado para nosotros irnos desenvolviendo en esta área, para una persona con una discapacidad se vuelve todavía más complicado. Justamente porque la sociedad lamentablemente se ha encargado, o nos hemos encargado, porque creo que hemos sido partícipes en algún momento todos, de difundir estos estereotipos, ¿sí? Creemos que las personas con discapacidad no merecen o no tienen una vida sexual, ¿sí? O sea, decimos, no, pues no puede, o ¿cómo va a pensar en esas cosas? Seguramente tiene otras cosas más importantes en que pensar, ¿no? Este es un mito bien, súper repetido, ¿no? Como una persona con discapacidad no piensa en sexo, piensa en otras cosas más importantes, ¿no? Y no es que, no todos tengamos otras situaciones importantes en que pensar, pero el sexo es algo muy importante en la vida de cualquier persona. Porque se piensa siempre en personas con discapacidad, rehabilitación, atención educativa, pero hablar de sexualidad, digo, socialmente de por sí es como causa mucha tabú, controversia, prejuicios, pero ¿cómo llega a afectar a las personas con discapacidad todos estos, los prejuicios principalmente? La misma persona con discapacidad se va limitando, ¿sí? En ocasiones estas limitaciones vienen dadas por el medio, es decir, porque he escuchado que no debería llevar a cabo una vida sexual activa, porque no debería ni siquiera pensarlo o tener un deseo sexual. Entonces la misma persona se va limitando, va limitando sus contactos sociales, piensa que no lo merece, ¿sí? Entonces cuando yo creo que no soy merecedor de algo, evidentemente no lo voy a buscar. Claro, y además, pues sí les puede traer varios problemas, como el aislamiento también, ¿no? Claro, sí, o sea, es más complicado relacionarse, ¿sí? Incluso no nada más desde el aspecto sexual, pensémoslo en cualquier tipo de aspecto, o sea, educativo, a la hora de hacer un amigo, por ejemplo, laboralmente. Entonces, si nosotros además lo pensamos desde la parte sexual, también es complicado y es mucho más complicado, porque la persona muchas veces se siente minimizada, ¿sí? Hemos lamentablemente cosificado, ¿qué es esto? Muchas veces pensamos que las personas son cosas y les quitamos esta parte humana, o nos estamos quitando esta parte humana, y entonces cuando vemos a una persona con discapacidad, la idea que tenemos es, ah, bueno, pues es que su vida no funciona igual que la de cualquier otra persona, entonces pues seguramente no tiene una vida sexual. Sí, y es que aquí la familia también juega un papel muy importante, porque en su afán de proteger, de cuidar ya sea a las personas, a sus hijos con discapacidad, pues se les protege tanto que llegan quizá a cometer ciertos errores y infantilizar, ¿no?, de cierta forma. Así es, así es, como esta sobreprotección. Pero, ¿qué problemas puede llegar a tener esto? Digo, que tu misma familia sea la que, pues, te acorrale a estar de una forma aislada. La persona puede tomar dos caminos, ¿sí? Sí, uno podría ser la rebeldía, es decir, como el rebelarme ante todos y decir, no, o sea, yo quiero hacer como mi voluntad, o quiero hacer cosas distintas, y empezar a despegarse, a separarse. Y la otra es seguir justamente en este círculo vicioso, en el que me hago muy dependiente, ¿sí? Porque algo bien importante es hacer una diferencia, en que una persona con discapacidad no necesariamente depende en todos los aspectos, ¿sí? De otra persona. Entonces, cuando es así, cuando hay una sobreprotección y una infantilización, como lo mencionabas, muchas veces las personas empiezan a mirarse a sí mismas como niños. Aunque tengan ya 20 años, 30 años, 40 años, y siguen mirándose como niños incluso para, pásame tal cosa, ¿sí? Tráeme todo a la cama. No puedo salir. Entonces, obviamente, si no pueden salir y están todo el tiempo encerrados, protegidos por mamá y por papá o por hermanos, en qué momento pueden ellos entablar una relación emocional, una relación sexual, ¿sí? Parece que se anulan completamente estas posibilidades. Y, Sexy, si me lo permites, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero enseguida continuamos hablando de este tema tan interesante. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Les recuerdo que tenemos un número de producción. El teléfono es 243-6200, extensión 184 y 188. Vamos al corte, enseguida continuamos. Ya estamos de regreso y estamos hablando de la sexualidad de las personas con discapacidad y nos acompaña la psicóloga y sexóloga Issec Alvear. Antes de seguir con nuestro tema, les recuerdo que tenemos redes sociales. En Facebook nos encuentran como Voz Es y en Twitter nos encuentran como arroba voz guión bajo es. Sabemos que hablar de discapacidad, bueno, existen diferentes tipos de discapacidad. Entonces, aquí el reto es cómo atender a cada una de ellas. Claro. Vamos a hacer una diferencia antes de hablar de los tipos de discapacidad. Por ejemplo, cuando la discapacidad es adquirida en algún momento de la vida. Es decir, a raíz de algún accidente, por ejemplo, o algo sucedió que me llevó a tener esta discapacidad. Aquí es bien importante trabajar con las experiencias previas del paciente. ¿Por qué? Porque este paciente, antes de adquirir esta discapacidad, tenía otras experiencias que probablemente a raíz de esta discapacidad ya no puede desarrollar de la misma manera. Sin embargo, podemos trabajar con esa memoria y entonces desarrollar, sí, o potencializar otras habilidades. En el caso de pacientes que siempre han tenido una discapacidad, es decir, que así nacieron, bueno, es distinto, pero también hay una ventaja, ¿sí? Porque una persona que adquirió una discapacidad en algún momento de la vida va a sentir esta diferencia. Una persona que nace con una discapacidad no siente esta diferencia, aprende desde el primer momento de su vida a vivir así, ¿sí? Y entonces, justamente, para una persona que nace ya con una discapacidad, probablemente el trabajo, desde la parte psicológica, sea más sencillo, porque no hay necesidad de readaptación. Claro, y en este caso, con la discapacidad adquirida, es mejor acudir, ¿no? Sí, claro. En pareja. Claro. Ah, bueno, cuando estamos hablando de pareja, sí es importante que la pareja esté presente, porque la pareja va a ser una red de apoyo sumamente importante para una persona con discapacidad en este proceso de readaptación, ¿sí? Cuando la pareja no está trabajando junto con la persona, muchas veces el proceso no se ve, no se ven avances como tan rápidos, ¿sí? O tan importantes como se vería cuando una persona sí está apoyando a su pareja. Claro, y también es descubrir otra parte de la sexualidad. Exacto. Esto que dices es bien importante, fíjate, porque muchas veces pensamos que la sexualidad solamente son órganos sexuales. Claro, sí. Pensamos en pene y testículos, que es lo que nos enseñan a todos, ¿no? Sí. Y vulva, ¿no? O vagina, que es como se conoce normalmente, y que se considera el órgano más importante en la mujer, ¿no? Pero no es así. O sea, cuando nosotros realmente aprendemos a disfrutar de nuestra sexualidad, la gente se va dando cuenta que tenemos una habilidad de sensación, ¿sí? De sentir placer, y no nada más en estos puntos que son conocidos como zonas erógenas, ¿no? Sino en todo el cuerpo. La piel es el órgano más importante realmente, ¿sí? El cerebro es un órgano muy importante, porque a través del cerebro es que yo voy a poder fantasear, ¿sí? Y es que mi cuerpo va a empezar a responder. Claro. Probablemente mi cuerpo empiece a responder en zonas donde jamás imaginé que iba a haber una respuesta sexual. Voy a empezar a sentir placer en zonas donde jamás pensé que pudiera yo trasladarlo a este ambiente, ¿sí? De placer, claro. Una película francesa que es Amigos Intocables justamente toca el tema de una persona que tuvo un accidente y, bueno, cuadrapléjico. Así es. Entonces, siente a través del óvulo de la oreja. Claro. En este caso, cuando hablamos de cuadriplegia, estamos hablando de que no hay sensación, ¿sí? Del cuello hacia abajo, ¿sí? En este caso, pues, bueno, se tiene que estimular muchísimo en donde sí hay sensación, ¿sí? Y ellos encontraron esta parte justamente, el óvulo, como una parte que pudieron desarrollar para que la persona pudiera llegar a sentir un orgasmo. Y a veces lo pensamos y decimos, wow, esto es como casi imposible, pero claro que no es. Sin embargo, de verdad, yo invito a toda la gente, independientemente de que seamos personas que no tenemos una discapacidad a que de verdad exploren su cuerpo y se den cuenta. Porque a veces justo cuando tenemos todas nuestras habilidades completas, por así decirlo, no nos damos esta oportunidad. Y sería bien importante que pudiéramos explorar esta parte de la sexualidad, ¿sí? Ahora, ¿sí? ¿Cuáles serían los beneficios de explorar tu sexualidad? Justamente el conocimiento de tu cuerpo. Cuando uno conoce su cuerpo, tienes la posibilidad de sentir más placer, pero además, cuando lo compartes con tu pareja, puedes vivir una, o tener una mejor calidad de vida en pareja. ¿Cómo es posible que yo piense que voy a obtener placer sexual a través de mi pareja si ni siquiera yo me conozco, sí? Cuando conocemos y exploramos nuestro cuerpo es mucho más sencillo, porque entonces yo sé de qué manera, con qué frecuencia, a qué ritmo, sí, con qué fuerza me gusta que me toquen en cierta parte del cuerpo. Que no necesariamente, repito, tienen que ser los órganos sexuales. Claro. Y hablando de los diferentes tipos de discapacidad. Ahora sí hablando de, haciendo como estas diferencias, ¿sí? Cuando hablamos de una discapacidad intelectual, aquí el trabajo es bien importante. A mí no me ha tocado trabajar en consulta con un paciente con discapacidad intelectual directamente, pero sí con la familia, con los papás. Algo que les preocupa mucho a los papás que tienen hijos con una discapacidad intelectual es el cómo van a hablar con sus hijos sobre este tema. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Un mito que hay sobre las personas con discapacidad intelectual es que no tienen límites, que son pervertidos, que se estimulan en cualquier lugar donde estén. ¿Qué es lo que pasa? Una persona con una discapacidad intelectual, evidentemente por la problemática con la que vive, va a ser una persona que tenga más dificultad para interiorizar reglas sociales, ¿sí? Claro. Entonces, con una persona con este tipo de discapacidad hay que trabajar muchísimo en conductas privadas y conductas públicas. Esto sí lo puedes hacer en público y esto no. Pero si no se les orienta, ¿ellos cómo van a saber? Así es. Tengo que hacer otra pausa, pero enseguida continuamos hablando de este tema. Vamos a nuestra pausa, enseguida continuamos hablando de sexualidad de las personas con discapacidad. Seguimos hablando de sexualidad de las personas con discapacidad y nos acompaña la psicóloga y sexóloga Issec Alvear. Antes de continuar, me gustaría que nos dieras tu número de teléfono para que la gente se ponga en contacto contigo. El teléfono es el 777-133-0165 para cualquier consulta. Claro, y orientación, que es en lo que nos quedamos. Así es. Qué importante es que la familia esté orientada para poder ayudar a algún familiar, ¿no? Es sumamente importante, de verdad. Yo creo que la educación de la sexualidad cada día se vuelve una necesidad, ¿sí? Las personas muchas veces están en contra incluso de que existe educación de la sexualidad, pero de verdad, por ejemplo, en este tema es muy importante. Si como papá yo no tengo una educación de la sexualidad, no tengo información, pues menos voy a saber cómo brindársela a mi hijo, ¿sí? Que necesita, porque de verdad necesita una educación de la sexualidad. Necesito saber transmitirle cosas como, aquí no puedes tocarte, ¿sí? Porque evidentemente, así como cualquier otra persona, se van a desarrollar y van a llegar a una etapa en la que las hormonas están haciendo un trabajo más fuerte y entonces el deseo sexual va a estar más presente, ¿sí? Esto quiere decir que entonces este tipo de prácticas que los adolescentes llevan a cabo de manera privada, que de verdad todos los adolescentes lo hacen, papás, abran los ojos y que lo hacen en su recámara, en el baño, en lugares privados. Un adolescente que tenga una discapacidad intelectual también lo va a hacer, pero él no va a diferenciar si está en su cuarto, si está en el baño o si está en una cena familiar o si está en una reunión con su mamá, ¿sí me explico? Entonces, hay que hablar aquí de verdad muchísimo y hay que hacer un trabajo constante, ¿sí? Cada vez que suceda es no lo puedes hacer aquí, pero cuidando justamente que la persona no se sienta etiquetada como que está haciendo algo malo, ¿sí? Y aquí es donde está lo complicado, porque ¿cómo te explico sin que sientas que estás siendo regañado, pero que sepas que es algo, una conducta que no se puede llevar a cabo aquí? Entonces, de verdad es como ir de la mano, ¿sí? Y no cansarnos, tener muchísima paciencia y además que la persona también tenga como un manejo firme de la situación y del tema de la sexualidad. Y aquí radica el ir con personas que sepan del tema. Claro. Y que nos puedan ayudar, porque si nada más buscamos en internet o nosotros creemos que es el método y la forma, no vamos a avanzar. No, en internet vamos a encontrar muchas cosas que muchas veces no son información científica, entonces lo mejor sí es acercarse a un especialista, ¿no? En el caso de otras disfunciones, por ejemplo, en una discapacidad motriz, podemos pensar que no es complicado esta parte de las reglas, pero sí muchas veces hay que trabajar en esta estimulación de algunas otras zonas que sí estén teniendo sensaciones. Por ejemplo, esto que comentábamos hace un ratito, ¿no? El poder potencializar otras áreas del cuerpo que muchas veces no consideramos como parte importante de nuestra vida sexual. Ahora, también hay que desmitificar, no en todas las discapacidades motrices se va a perder la funcionalidad de los órganos sexuales. Es decir, muchas veces la persona sí puede tener erecciones, o sea, una mujer que probablemente no puede caminar no necesariamente pierde la sensibilidad, ¿sí? En sus órganos sexuales, esto quiere decir que sí puede seguir lubricando, sí puede seguir teniendo una penetración. Entonces, más bien hay que saber específicamente qué órgano está afectado, qué parte del cuerpo sigue sensible y qué partes no, y entonces poder potencializar con lo que sí podamos trabajar, ¿sí? Y ya que tocas el tema de mujeres, ¿quiénes suelen encontrar pareja? ¿Los hombres con discapacidad o las mujeres con discapacidad? Fíjate que esto es más bien por cuestiones sociales, ¿eh? Socialmente para los hombres es mucho más sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hombre se le permite, o sea, pensemos en un hombre y una mujer, ¿sí? Simple y sencillamente. Al hombre siempre se le da más oportunidad de cortejar, ¿sí? El hombre tiene la oportunidad de decir, tal persona me gusta y decírselo, de invitar a salir a alguien. Entonces, pensemos en una persona con discapacidad, un hombre y una mujer, es exactamente lo mismo. El hombre se va a atrever mucho más aún teniendo esta condición de vida, ¿sí? Sin embargo, bueno, también hay casos. Hace poco un paciente, o bueno, una persona me escribió a mi página y me decía, oye, lo que pasa es que quiero ir a una consulta, ¿no? Le di toda la información y ya al final me dice, lo que pasa es que no sé si me puedas dar consulta por teléfono o por Skype, ¿no? Y yo le decía, no, no trabajo ese tipo de terapia porque se pierden muchas cosas, ¿no? A nivel lenguaje no verbal, a nivel contacto. Sin embargo, él me decía, en este momento no puedo ir porque me da mucha pena, ¿sí? Y entonces, bueno, tampoco se trata de presionar a nadie, pero de verdad, acérquense a un especialista, traten de relajarse, piénsenlo. Es una consulta como con cualquier otro médico especialista, ¿sí? Y en este caso nos vamos a enfocar a su vida sexual. Claro. Y socialmente, ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas con discapacidad para que sepan más de estos temas, para que estén orientados? Yo creo que aquí hay dos puntos importantes. Uno, el empezar a visibilizar la discapacidad, porque creo que lamentablemente lo hemos invisibilizado, o sea, y desde la misma familia, o sea, la misma familia muchas veces esconde a la persona con discapacidad. Entonces, como sociedad, tenemos realmente que incluir, ¿sí? Que acostumbrarnos cada vez más a ver a una persona con discapacidad, o una persona con silla de ruedas, a una persona con discapacidad intelectual, en todos los medios en los que nos desenvolvemos. Y por otro lado, acostumbrarnos también a escuchar temas de sexualidad, ¿sí? La gente se sigue espantando de pronto cuando escucha términos tan simples como pene. Sí, es como de, dijo pene, pero entonces llaman al pene de muchas otras formas y ahí nadie se espanta. Y desde muy pequeños no se les va inculcando que, pene no, ni lo digas en público. Exacto, pero sí dicen otras cosas que ni siquiera son correctas, ¿no? Entonces, creo que es momento de realmente empezar a ser consciente la importancia que tienen estos temas y empezar a naturalizar lo que sí es natural, ¿sí? Claro. Y empezar a quitarle como peso y a quitarle como estos estereotipos a situaciones que de verdad no lo ameritan, ¿sí? Como es la discapacidad. Claro, porque a veces, en vez de ayudar a las personas o a nuestros hijos, pues al tenerlos en una burbuja los ponemos en riesgo. Exacto, sí. Justamente ahorita que mencionas esta parte del riesgo, cuando un niño, sí, un adolescente con una discapacidad intelectual no tiene educación de la sexualidad, es mucho más propenso a ser víctima de algún tipo de abuso sexual. Y eso es lo que queremos evitar con este programa para que la gente esté informada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Antes de irme, quiero dar el número de teléfono de tu consultorio. Es 777-133-0165. Ella es la psicóloga Issec Alvear. Así que ya saben, si necesitan más orientación, se pueden comunicar con ella. Yo, pues no me queda más que despedirme. Soy Carla Vázquez y nos vemos para la próxima emisión de Voz es Personas con Discapacidad. ¡Gracias!